Somos Alacane Musical y les presentamos este cumbionombio en perro y marque la compa negro Somos Alacane Musical y les presentamos este cumbionombio en perro Que la voz que con que azúcar ni que canela yo quiero saber los males de Micaela Que la voz que con que azúcar ni que canela yo quiero saber los males de Micaela Le puso el doctor la mano en la frente y ella le contestó que esa mano está caliente Que la voz que con que azúcar ni que canela yo quiero saber los males de Micaela Le puso el doctor la mano en la nariz y ella le contestó que esa mano no va a ir Que en la bosque con que azúcar ni que canela, yo quiero saber los males de mi cadela Le puso el doctor la mano en la boca y ella le contestó, esa mano me provoca Que en la bosque con que azúcar ni que canela, yo quiero saber los males de mi cadela Le puso el doctor la mano en el pecho y ella le contestó, váyase por ahí derecho Que en la bosque con que azúcar ni que canela, yo quiero saber los males de mi cadela Le puso el doctor, la mano en la cintura, y ella le contestó, al doctor que sabrosura Que namos, que col, que azúcar y que canela, yo quiero saber, lo mal es de mi caela Le puso el doctor, la mano en la rodilla, y ella le contestó, de reversa y para arriba Saludos compaditos, seguimos con el ritmo de la canela, para que lo valen los goces, para toda la raza El estado de México compadre, para toda mi gente de Zacatecas, Durango, Chihuahua, báilalo, báilalo, morenita Y un buen saludo para todas las muchachonas, guapas, de Jalisco compadre, para todas las muchachas de Guerrero Dentro de Sudamérica compadre, toda la Unión Americana Y esto es, Alacanes, Música Que namos, que col, que azúcar y que canela, yo quiero saber, lo mal es de mi caela Que namos, que col, que azúcar y que canela, yo quiero saber, lo mal es de mi caela Le puso el doctor, la mano en la frente, y ella le contestó, esa mano no va a ir Que namos, que col, que azúcar y que canela, yo quiero saber, lo mal es de mi caela Le puso el doctor, la mano en la nariz, y ella le contestó, esa mano no va a ir Que namos, que col, que azúcar y que canela, yo quiero saber, lo mal es de mi caela Le puso el doctor, la mano en la boca, y ella le contestó, esa mano no va a ir Que namos, que col, que azúcar y que canela, yo quiero saber, lo mal es de mi caela Le puso el doctor, la mano en el pecho, y ella le contestó, váyase por ahí derecho En la bosque col, que azúcar y que canela, yo quiero saber los males de Micaela Le puso el doctor la mano en la cintura y ella le contestó, el doctor que sabrosura En la bosque col, que azúcar y que canela, yo quiero saber los males de Micaela Le puso el doctor la mano en la ruilla y ella le contestó, derverse para arriba En la bosque col, que azúcar y que canela, yo quiero saber los males de Micaela Le puso el doctor la mano en el tobillo y ella le contestó Y aquí se va conmigo Le puso el doctor la mano en el tobillo y ella le contestó